¿Podrías pensar que hay una forma correcta o incorrecta de hacer las cosas? ¡Ya me moricé el pez! ¡Ven por él! Pero en Hyrule solo existe tu forma. No sabía que Zelda hacía eso. Porque en The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, la mejor forma de jugar es la tuya. Exclusivamente para la consola Nintendo Switch. ¡Gracias!